Hola en este vídeo os voy a enseñar a cómo podéis poner vuestro número de teléfono o cualquier otra información personal en vuestra pantalla de bloqueo y de este modo alguien pueda ayudaros si perdéis el teléfono o os ocurre algo tan solo accediendo a vuestra información personal sin necesidad de desbloquear el teléfono lo primero que tenemos que hacer es entrar en ajustes entramos en la opción pantalla bloqueo en la pantalla de bloqueo le damos para editarla una vez dentro le damos a donde dice información de contacto bien y ahora tenemos que escribir la información personal que aparecerá en la pantalla de bloqueo por ejemplo podéis poner el número de teléfono de una persona cercana también podéis poner vuestro correo electrónico una vez hayáis puesto la información de contacto le dais a hecho y por último le damos otra vez a hecho y en estos momentos ya tenemos nuestra pantalla de bloqueo configurada con nuestra información personal y